Alejandro Fernández fue interceptado por la prensa en un evento y aunque habló de varios temas de su vida personal, entre los que destacan su relación con Carla Vega y su trabajo en el escenario, también fue cuestionado sobre la opinión que le genera el traje de charro en color rosa que utilizó Cristian Chávez en uno de los eventos en Estados Unidos del reencuentro de RBD. Una de las primeras cosas que dijo el potrillo es que no se atrevería a usar algo parecido, describió que no es su estilo y que en dado caso que quisiera algo diferente optaría por algún color como azul marino, ya que considera que es una vestimenta que es especial para la cultura mexicana y tiene varios lineamientos. El traje de charro es muy especial y sobre todo, hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben de... Sí, sí. Hay muchas reglas para vestir el traje de charro, es de lo primero que declaró al respecto de la noticia que causó revuelo en redes sociales. Hay que destacar que el hijo de Vicente Fernández es uno de los artistas que destacan por su porte ranchero y por llevar esta indumentaria con respeto, pues siempre que aparece vestido de charro en el escenario es elogiado por la mayoría de sus fanáticos de México y otros lugares del mundo que siguen de cerca su trabajo. Aunque descartó posibilidad de hacer algo parecido, Alejandro Fernández fue empático con el integrante de RBD, ya que recordó que no es el único que ha realizado algunas modificaciones al traje de charro. Tal es el caso de Juan Gabriel, el conocido como Divo de Juárez también hizo varias adecuaciones. He visto lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Si yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color. Yo creo que ha de haber sido que salió con tenis, mencionó el intérprete de canciones como Me dediqué a perderte y como quien pierde una estrella.